Hermanos queridos, oigan esta historia que es muy lamentable tener que escuchar de un alma cristiana que ha vuelto al pecado hoy vive vagando en la oscuridad Señor, ¿por qué causa se encuentra esa alma perdida en pecado y cubierta de mal? Y si él predicaba, al más se salvaba Señor, ¿por qué causa pecado él está? Hay que estar alerta, hay que estar orando, porque el enemigo está alrededor Él tiene otra flecha y quiere lanzarla Por eso te digo, camina con Dios Hay que estar alerta, hay que estar orando, porque el enemigo está alrededor Él tiene otra flecha y quiere lanzarla Por eso te digo, camina con Dios Ya no es el jilguero que antes cantaba Aquel misionero que un día anunció Las benditas nuevas palabras sagradas Del santo evangelio que el hijo de Dios Del santo evangelio que el hijo de Dios Y algo es el jilguero que antes cantaba Aquel misionero que el hijo de Dios Aquel misionero que un día anunció Las benditas nuevas palabras sagradas Del santo evangelio que el hijo de Dios